Por décima semana consecutiva, las autoridades sanitarias de Nicaragua no reportan muertes atribuibles al COVID-19. Asimismo, reportan disminución en los contagios con respecto a la semana anterior. En el más reciente informe de COVID-19 del Ministerio de Salud nicaragüense, detalla que en el periodo que comprende del 13 al 20 de septiembre del 2022, se presentaron 39 ciudadanos con COVID-19. La misiva reza que 31 de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 15.045 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 14.761 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Las autoridades sanitarias en el informe semanal no detallan de las variantes del coronavirus dominantes en el país, pero se conoció a través de la Organización Panamericana de la Salud, que en Nicaragua circulan las variantes gamma, beta, alfa y omicron. Para Noticias 12, Luisa Centeno.